¿Pierde mucho tiempo planchando y su ropa se quema por descontrol de temperatura? Presentamos Iron Wonder, el revolucionario sistema de tecnología alemana. Solo coloque las cubiertas a su mesa y a su plancha, ponga la temperatura al máximo y listo. Iron Wonder le permite planchar ambos lados al mismo tiempo. Planche sin miedo cualquier tipo de material. Al Iron Wonder no se le pega nada. Además, si ordena ahora mismo reciba gratis un removedor de pelusa y el gancho economizador de espacios. Llame ahora a los teléfonos en pantalla.